Coccidios intestinales Ciclospora Es un protista picomplexa, causante de la enfermedad denominada ciclosporosis, la cual es una patología asociada a daño en la mucosa del intestino y problemas digestivos. Posee varios estadios de maduración y la infección se relaciona con la contaminación de los alimentos con heces. Ciclospora cayetanensis es la especie de mayor importancia clínica. Morfología O quiste no es porulado Son de forma esférica y miden alrededor de 8 a 10 micrómetros. Presenta doble pared quística, la cual es gruesa. En el centro se observa una estructura en forma de morula, debido al proceso de enquistamiento. Este es el estadio de diagnóstico. O quiste esporulado Es esférico, mide alrededor de 10 micrómetros y en su interior posee dos esporoblastos con dos esporozoitos cada uno. Los esporozoitos miden alrededor de 2 micrómetros, además poseen orgánulos como núcleo, roptrias y complejo apical. Epidemiología La ciclosporosis es una parasitosis de distribución cosmopolita. Se asocia más a zonas tropicales y lugares con mal saneamiento. La contaminación no se da de manera directa de persona a persona, debido a que los oquistes pasan un tiempo alrededor de 10 días en la naturaleza para poder ser infecciosos. Es probable que los insectos, mascotas y animales de corral actúen como un transmisor mecánico, esparciendo los oquistes con el contacto, pero no en su interior. Ciclo de vida Todo comienza cuando una persona ingiere los oquistes esporulados en alimentos o agua contaminada. El oquiste llega a estómago y en intestino ocurre el desenquistamiento, donde se liberan los cuatro esporozoitos. Los esporozoitos invaden las células intestinales y se reproducen de manera sexual para dar lugar al esquizonte 1 con 8 merozoitos. Estos merozoitos infectan a nuevas células intestinales y dan lugar al esquizonte 2 con 4 merozoitos en su interior. Estos merozoitos infectan a más células intestinales y comienza el proceso de reproducción sexual, en donde se forman macrogametocitos femeninos y microgametocitos masculinos. Los microgametos son liberados y fecundan a los macrogametos, que después de cierto tiempo dará lugar al oquiste no esporulado. El oquiste no esporulado es liberado en las heces y en la naturaleza pasa un tiempo de 10 a 15 días a una temperatura de 22 a 32 grados para que ocurra la esporulación. El ciclo se completa cuando alguien vuelve a ingerir los oquistes esporulados. Patogenia Cuando los esporozoitos entran a las células epiteliales, se liberan citocinas como la interleucina 8, la cual activa a macrófagos. Los leucocitos activados liberan factores solubles que incrementan la secreción intestinal de cloro y agua e inhiben su absorción. Los linfocitos T activados afectan el crecimiento de las células epiteliales, producen atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las células. Esto aumenta el peristaltismo y disminuye la absorción de los nutrientes. Manifestaciones clínicas Manifestaciones clínicas La diarrea La diarrea Diagnóstico El diagnóstico de elección es la observación de lo oquiste no esporulado en heces, usando métodos coproparasitoscópicos. Se pueden usar tínsenes como la tricrómica, Lugol o Ciel-Nielsen. Otro método utilizado es la esporulación, el cual consiste en incubar los oquistes no esporulados en las heces con dicromato de potasio al 5% a temperatura ambiente. Después de 5 días se pueden hacer observaciones y encontrar los oquistes esporulados, con dos esporoblastos en su interior. Un método adicional puede ser la autofluorescencia. Una característica de los oquistes de ciclospora es que brillan con la luz ultravioleta, y los oquistes se pueden observar de color azul celeste cuando se exponen a filtros de una longitud de onda de 330 a 380 nanómetros. Tratamiento El tratamiento suele ser el trimetropin sulfametoxazol y la anitaxosanida. La dosis está dada por el médico según el grado de la enfermedad y el paciente. Es importante decir que el tratamiento debe completarse y ser riguroso para poder tener una recuperación exitosa. Prevención Los oquistes de ciclospora son más resistentes que los de otras especies, pues el cloro que se utiliza para potabilizar el agua no lo inactiva, y el calentamiento a 96 grados celsius durante 45 segundos no afecta el proceso de espolulación de ciclospora. Para inactivar los oquistes de ciclospora se recomienda congelamiento a menos 20 grados celsius durante dos días, y la cocción de los alimentos por encima de los 70 grados celsius durante 15 minutos. También se recomienda tener una buena higiene personal, lavarse bien las manos después de hacer jardinería, y evitar consumir alimentos que sean regados con aguas negras. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima entrega. No olviden suscribirse y darle like. Gracias.